¿Qué cuánto tengo sin enamorarme? Perdí la cuenta entre tantos días, meses y años. Fue hace tanto que olvidé cómo se siente. Y estoy sumergido en un mundo, escribiendo una canción, trabajando y trabajando para mí. Que la verdad no está tan mal. Soy un ser con mucha luz. Me veo en el espejo y no me imagino con nadie que no sea conmigo mismo. Y obvio, pues todos los días trate de hacer lo que más me hace feliz. Y ahora ya no sigo esperando. Me acostumbro a estar solo, la verdad. No se siente tan mal estar solo. Disfrútenlo.